Hola, estoy conversando en Twitter, así comienzo la mañana. Déjame decirle algo a esta gente. Saludos a ustedes, por supuesto. Ha sido una mañana muy intensa, una mañana muy rara, porque hoy digamos que entra en serio el plan de vacunación. Y mucha gente se comunica, mucha gente está diciendo cómo le va, cómo están los puntos, yo quiero hoy hacer un trabajo diferente. Con ustedes, y quiero que me ayuden en eso. Voy a aspirar a que la gente pueda comunicarse y decirnos cómo están. Yo sé que esta transmisión está también en Twitter a esta hora de la mañana. Los primeros que saludos, porque ha sido el espacio, digamos, de mayor divulgación que he tenido en el día de hoy con la jornada de vacunación. También aprovecho, por supuesto, para saludar a la gente de la casa de Teleradio América, 45 o 12, eso depende de su señal de cable. Y a los que están fuera del país y que nos sintonizan a través de cualquiera de nuestras redes sociales, incluido mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Ha sido una mañana rara para muchas familias, porque desde el principio estamos invitando a la gente a vacunarse. Entonces, ahora tengo que decirle a los hijos, asegúrense primero que el centro que le dicen esté funcionando para vacunarse. Hay serios problemas de información en el proceso nacional de vacunación. Voy a hablarles de algunos centros en específico. Y después les tengo alguna información sobre el tema de las aires y la seguridad social, que son relevantes para nosotros por la pandemia, por lo que cuesta para la vida de las personas. Me he ido vinculando poco a poco y las denuncias que hacíamos, por ejemplo, de que ya no se iba a hacer el copago, ha desatado que reciba una cantidad importante de información que yo quiero compartir con ustedes y de cosas por las que el país está pagando que ya no debiera de estar pagando, o sea, que sencillamente no debiera ser. Que no hay dinero para eso, que se puede ahorrar dinero el país con solo una resolución que tome el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Entonces, ¿a quién favorece que las cosas sigan siendo de un modo como es? Yo le he contestado a alguien en Twitter esta mañana, le dije, no se desespere, vamos a seguir atizando, porque el Programa Nacional de Vacunación tiene que funcionar sí o sí. O sea, esto no es optativo, no es decir que, ah, las autoridades fallaron, y entonces, no, 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 no. Aquí hay que vacunar sí o sí. Y si hay que votar un director provincial de salud, porque no vale para eso, se vota. Si hay que nombrar personas, se nombran, porque nos costó mucho dinero al país. No puede ser que pierda lo más, por lo menos. O sea, el país tiene que hacer que esto funcione. Y parte de la funcionalidad del Programa Nacional de Vacunación es que se informe a tiempo y se le diga a la gente. Ha sido muy molestoso hoy encontrar personas de 90 años, personas en silla de ruedas, que sus hijos dejan de trabajar y lo movilizan, porque hay una lista oficial, como decía la vicepresidenta, para ir a un centro que no se ha coordinado previamente. Yo, de verdad, no entiendo. Y no entiendo que no solucionen los problemas que se están denunciando en las redes sociales que están ahí, que Salud Pública te dice, perdonen los inconvenientes, vamos a ver qué hacemos. O sea, no. Y tiene que funcionar. Yo sé que ciertamente, cuando se pone en marcha, se ejecuta una labor con una infraestructura tan global como esta, es como el día de las, ustedes ven el día de las elecciones. Cuando empiezan las elecciones, hay colegios que abren temprano, hay colegios que abren tarde, hay colegios donde los materiales no llegan, y esos son procesos organizados con mucho tiempo. Estamos en medio de una pandemia y ese proceso de vacunación se ha ido organizando sobre la marcha. Pero sobre la marcha, le vamos a ir diciendo que es lo que estamos mirando, que no cuadra. Hay un descuadre total, sobre todo de información. Así que yo les invito, yo tengo el teléfono 809-537-0045, y voy a pedirle a nuestro equipo que lo ponga en pantalla, el 809-537-0045. Si usted ha estado en un punto de vacunación, yo le pido que me llamen a la gente que ha llevado a sus abuelos, a sus abuelas, a sus padres, a las personas mayores. Si le salió bien, cuéntenos. La gente que conoce los centros o los puntos de vacunación que están funcionando y los que les ha ido mal. Yo tengo muchos reportes cómo ha ido. Entonces, hace un momento he estado hablando con una funcionaria de salud que tiene que ver con eso, que está metida en las regionales y demás, y me decía, Edith, es que nosotros no podemos hablar. O sea, la voz de esto la tiene solo una persona, se supone, la vicepresidenta de la República, pero van a tener que hacer algo, porque los pueblos tienen que hablar, los directores provinciales. Entonces, eso ni el PLD pudo con eso, que tenía buen sistema de comunicación, tenía montado una estructura de comunicación formidable. No usted que cada grupo, cada pueblo, los regionales, los encargados, se comunique con su población y le digan desde su página, como hizo la provincia de España, vengan, señores, estos son los puntos. Me dicen que en Elías Piñam ha funcionado bien, en el Seibo no tiene por qué funcionar mal. O sea, lo comunicaron por WhatsApp, por sus cuentas, por sus redes, a la gente. Estos son los puntos y esos puntos efectivamente están funcionando. Pero hay sitios del país que es como tirarle piedras al cielo. Sencillamente le dicen, le dicen, le dicen y nadie responde. Entonces, eso no puede ser. O sea, porque, ¿qué es lo que pasa? Que en algunos lugares, sobre todo en Santo Domingo, el Distrito Nacional ha sido un caos en muchos lugares. Los reportes no son nada favorables. Y obviamente estamos comenzando. ¿Y están comenzando con quién? Con las personas más vulnerables, con los ancianos. A mí no me gusta eso de pensar que yo a mi papá, que lo tenía que mover con mucha dificultad, que la doctora bajaba a los dos pisos, porque mi papá no podía subir al tercero y no había ascensor. Y ella tomaba un consultorio prestado de un compañero para ver a mi padre, que ya falleció. Pero yo sé el esfuerzo que significa eso. Cuando yo iba a movilizar a mi padre, yo llamaba a la doctora y le decía, doctora, es a las 10 que voy con él. Ok, mija. Porque el viejo no podía caminar. Era muy molestoso sacarlo y llevarlo. Y ya no quería estar. Era muy tedioso. Entonces, sacar a esas personas mayores que tú muchas... Hoy vi yo gente sacando viejitos sin sillas de ruedas, de condominios donde tú no los ves casi. Entonces, es muy difícil. Sé de mucha gente mayor que se ha movilizado este día. Vi una fila de personas mayores en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, que estaba la puerta cerrada, y la fila, en la Bolívar, que estaba la Madre Maestra, daba la vuelta con ancianos, con esas personas viejitas de pie y algunas en sillas de ruedas. Son nuestros ancianos. No hay que hacer esto. O sea, si ustedes pueden vacunar 10 gente al día, digan que son 10. Pero digan cuántas son para que la gente... Y digan dónde se tiene que inscribir la gente para que no estemos en esto. Porque la verdad es que es molestosa la falta de información que hay precisa y la respuesta a un sistema que se ve que está colapsando porque solo hay información de un solo lado, por ejemplo, en el distrito. Entonces, voy a hacer la pausa. Cuando regrese a esos números de teléfonos, quiero recibir la experiencia que ustedes han vivido. Tengo algunos videos que me han mandado personas que están en los puntos de vacunación. Y también voy a revisar en redes qué tenemos, cuáles son los problemas que tenemos en distintos puntos del país. Me dicen que ya tenemos a alguien. Bueno, llámenme para cuando vuelva. Voy a ir a la pausa. Cuéntenme cómo ha sido su experiencia en los puntos de vacunación. Y bueno, me pueden también enviar, si me ponen en la etiqueta, me dan mención en Twitter, sobre todo. Yo los veo videos o fotografías y con gusto aquí lo comparto de su experiencia. Hacemos ese cambio. No se desanimen. Nadie se puede desanimar porque esta vacunación va sí o sí. O sea, porque tiene que ir. El país pagó por eso. Entonces, si hay gente que necesita que además del kit de vacunación le manden un par de pilas, vamos a regalarle pilas. A las autoridades que tengan que ver con esto, es pila que le vamos a poner. Porque tiene que operar. No puede ser en muchos lugares lo que está pasando. Yo les cuento cuando regrese.